Música 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 Intenta acercarte a mí Yo tengo en las manos aire Espacio sin ocupar Esperando para abarcarte Sol de mi soledad Eco de mi silencio Desde que un día tú Te fuiste yo Te canto en secreto Para que entiendas que la distancia Es solo el concepto de otro lugar Para que ya no me sientas lejos Nunca más Dentro del límite de los cuerpos Hay algo que intenta salir Yo soy el alma que te llama Desde aquí Intenta acercarte a mí Intenta acercarte a mí Intenta acercarte a mí Tú tengo en las manos tiempo Un siglo de estar aquí En un sueño en el que te siento Luz de mi lucidez Luz de mi lucidez Estrella de la mañana Desde que un día tú Fuiste yo Fuiste yo Te canto en el alba Para que entiendas que la distancia Es solo un concepto de otro lugar Para que ya no me sientas lejos Nunca más Dentro del límite de los cuerpos Hay algo que intenta salir Yo soy el alma que te llama Desde aquí Intenta acercarte a mí Intenta acercarte a mí Intenta acercarte a mí Intenta acercarte a mí